Este es el listado de canciones en la tonalidad de la mayor, sería la segunda parte y reforzando lo antes dicho, hay tres aspectos que a mi modo de ver son importantes al momento de querer encontrar los acordes de cualquier canción. El primero es campo armónico o mod, el segundo es tonalidad y el tercero sería entonces entender las notas que forman esa tonalidad o más bien la escala sobre la cual está esa tonalidad y los grados de la misma. Ahora entonces después de esto se desglosa muchos más argumentos o elementos que nos ayudan a entender de una manera clara y concisa toda esta información. El primero de ellos es que cada una de las canciones están en la misma tonalidad, la mayor y también otro argumento sería que cada una de esas canciones tiene al lado derecho el artista al cual pertenece. Lo primero que indico es si necesitas saber qué artista es el que canta esta canción me puedes cambiar, me puedes escribir a los comentarios y con gusto te informo, te indico qué artista es para que puedas entender mucho mejor esta información. Ahora si necesitas la letra de la canción me la puedes pedir y aún más si necesitas los acordes también en los comentarios me dices qué canción necesitas y con gusto te los comparto. Ahora entiendo que la tonalidad de la mayor es una tonalidad alta y a algunos no les es muy familiar cantar en esa tonalidad y les resulta un poco molesto. Ahora si necesitas saber cómo cambiar de tonalidad a una tonalidad más baja o la tonalidad de si mayor me puedes escribir con gusto te comparto. Ahora reforzando lo antes dicho y podiendo concretar más elementos aparece las notas que forman la escala de la mayor aparece entonces la si dos sonido en un largo proceso para poder lograrlo. Había hablado anteriormente de Campo Amónico y nos va a entregar también las herramientas para poder ya esto lo sé, ahora entiendo, ahora busco las notas que conforman cada uno de los acordes con tonalidades mayores como menores. Voy a hacer énfasis para este caso en la tonalidad de la mayor canciones, re mayor y mi mayor, fa sostenido menor y sol sostenido menor con la misma tonalidad es decir entonces la mayor podemos entender que la ya es una tonalidad muy alta con lo cual entonces se acomodan en la canción. Se requiere esforzar mucho a la voz para poder realizar, para poder entonar cada uno de los acordes que conforman cada una de esas canciones. Ya este proceso se puede cumplir, primero con la ayuda de nuestro busqueo lo encontré de esta manera porque son canciones que pertenecen a esta tonalidad, es decir que fueron escritos bajo esta tonalidad. Por lo cual entonces el primer elemento en el cual se debe uno de fijar al momento de querer encontrar los acordes de una canción sería el campo armónico o lo mismo decir el modo, ya si es mayor o menor. Ahora ya tengo la primera, ya tengo la primera información y es que las canciones están en la tonalidad de la mayor. Ahora lo siguiente sería mirar en cual de las doce tonalidades mayores está, si es do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido o si. Ya encontré que se trata de la tonalidad de la mayor. Ahora lo que necesito entender es que notas forman la escala de la mayor para poder entender luego los grados de la escala de la mayor. Cuyas notas son la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido y sol sostenido. De esta manera lo único que queda es entender los grados de la escala mayor. Para poder entender de una manera más apropiada todo lo relacionado a esta información, se conoce el primer grado mayor, segundo y tercero menores, cuarto y quinto mayores, sexto menor y sexto y séptimo disminuido. Por lo cual entonces visto de una manera más general para formar un acorde y ya basándome en la escala de la mayor, para formar por ejemplo el acorde mayor necesito tres elementos o tres grados que sería el primero, el tercero y el quinto. Para lo cual entonces mirando esta escala, teniendo la información aquí ya más concreta, miro que la escala o la, o más bien el acorde de la mayor está formado por las notas la, do sostenido y mi. Y si quisiera saber por ejemplo el segundo grado que es si menor, podría entonces entender que ya necesitaría referirme a la escala de si menor y ya esta escala generar los grados 1, 3, 5, es decir 1, 3, 5, pero ese tercer grado es menor. Ahora también lo que necesitaría para encontrar un acorde disminuido sería encontrar el tema de mirar que grados son los que bajan medio tono para que se forme un acorde disminuido. Por ejemplo acorde mayor grados 1, 3, 5, el tercer grado es el que le da el nombre de acorde mayor, pero en el acorde menor ese tercer grado es menor, por lo cual entonces el acorde se llama de esa manera. Ahora, para el acorde disminuido tendría que disminuir el quinto grado y el tercero, es decir entonces queda en medio tono abajo y por eso se llama de esta manera.